Continúan trabajando en impulsar las escuelas de iniciación en cada uno de los espacios públicos destinados para el esparcimiento. Dichas escuelas surgen de la sociedad civil organizada, así lo informó Corina Torres, jefa del Departamento del Deporte en Zacatecas. Pues mira, son múltiples las actividades que tenemos, pero nosotros apostamos principalmente por las escuelas de iniciación. Creo que la parte de formar a los niños, primero con buenos valores y después buscando desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas en el área deportiva, pues nos ha dado muchísimo resultado. Tenemos 22 canchas deportivas de fútbol y otras tantas que son múltiples y que también practican básquetbol o en este caso la esgrima, donde existen, no tengo el dato correcto, pero son más de 2.000 niños los que están desarrollando sus habilidades. Hay diferentes clubes como la UAS, clubes independientes como Linces, como la Escuela Municipal de Mineros, tenemos la Escuela de Esgrima también, de básquetbol, son mucho, pero eso es lo principal en donde nosotros nos desarrollamos y lo que promovemos, que el uso de espacios públicos sea principalmente para los niños y conforme vamos creciendo de acuerdo a la necesidad de la gente y de los deportistas. Las escuelas de iniciación son de la sociedad civil organizada, pero el apoyo que nosotros les estamos brindando hacemos como el intercambio. Nosotros te facilitamos un espacio, pero tú puedes ayudar a tantos o cuantos niños que requieran de esta actividad y nos ha funcionado muy bien. Entonces es cuestión de que la gente nos busque en redes sociales, que así nos pasa, que diga yo lo quiero llevar a voleibol a donde lo llevo y nosotros hacemos el vínculo. Por lo que es fundamental ir de la mano con las demás dependencias para que la idea de dichas escuelas, que es el de la prevención del delito, se cristalicen en buenos resultados. Mira, por lo regular yo me he vinculado con dos, con dos que son fundamentales para nosotros en el departamento. Uno es la Subsecretaría de Prevención del Delito con el licenciado Armando Neri y la otra es la Secretaría de las Mujeres con la doctora Adriana Rivero. Son dos partes fundamentales que utilizo como de manera transversal en el deporte, porque son las que me han dado el tripié perfecto, porque prevengo el delito, promuevo la equidad y pues la parte deportiva es como los puedo acercar a esas dos instituciones, me ha funcionado muy bien. Promovemos la profesionalización de una atención al cliente, de hecho hoy tenemos otra capacitación de cuatro que queremos hacer una por semana, la del día de hoy va a ser para asociaciones civiles, para constituirlas. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alejandra Márquez.